Estamos aquí en Albaida, segunda prueba de la Yamaha IZ Blue Crew 125 Cup y nada, estamos muy contentos de que se vuelva a continuar las copas. Este año tenemos una nueva montura, nuevos pilotos que suben de la categoría 85 como el campeón de España, Salvador Pérez, que ha creído en esta nueva montura y de hecho se ha adaptado muy bien. Estoy muy contento con la nueva Yamaha 2022 ya que ha mejorado mucho, tiene muy buenas respuestas, salida de curvas, estira muy bien. Ahora mismo es una moto perfecta para mí, que este es mi primer año de 125 y me está yendo muy bien. Y también la asistencia de Álvaro Lozano que está siempre ayudándonos y quiero agradecérselo. Este es mi primer año con 125 con la marca Yamaha y estoy muy contento con la moto, es muy competitiva, se puede manejar muy bien en los saltos, corre, en las curvas también se gira muy bien y me gustan mucho. En el nacional hacer a ver un top 5, quizá un podio más de final de año y ya el próximo año ir a ganar y hacerlo bien. Además este año la nueva montura de Yamaha de 125 con un nuevo motor completo, una nueva estética, está súper competitiva para poder estar en los puestos de cabeza de carrera y luchar por la victoria. Así que no dudéis en probarla. Están dentro de esta copa de Yamaha, fuerte el aplauso para los chicos.